...mexicana fuera de la agenda bilateral. No piensen ni por un instante que los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad, comercio o en cualquier otro tema avanzarán con el regreso del autoritarismo a México. No dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Como ha dicho el presidente Joe Biden, y cito, ante los persistentes y alarmantes embates contra la democracia y los derechos humanos universales, la democracia necesita defensores comprometidos en todo el mundo. Presidente Biden, you have to walk the talk, que sus acciones respalden sus palabras. Trabajemos unidos para que México sea un país fuerte, soberano y desarrollado, socio y amigo confiable de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.